¡Suscríbete al canal! Y me apetece distraerme un poco Así que... Voy a traer ese episodio nuevo hoy Lo que pasa es que haré bastantes paradas Porque tengo que ir bebiendo y eso Espero que me entendáis Y que me disculpéis Pero bueno, no quería faltar más tiempo a mi palabra Así que nada, let's go Bueno, vale Velocidad de movimiento, reducción de tamaño Ahí tenéis la semilla Vamos a ver qué encontramos Voy a tratar de todas las formas de... Romper el juego No quería hacer eso, pero bueno, vale Me conformaré Bombas, muy bien Llave la tengo Esto si me soltasen un 50% de Steam estaría brutal No, mira Pero me han soltado bastante daño Con lo cual realmente... Estoy contento Esto de aquí... No, no me va a servir para nada Así que me voy a llevar esto Si sale carta o carta en blanco Yo el más feliz del mundo Ni carta ni carta en blanco Vale, genial Vamos a ver qué hay aquí Bueno De Parasite Las lágrimas al impactar Deberían de... Al impactar al enemigo y tal De duplicarse Deberían Pero como tengo la mierda esta No sé si lo harán Eh, que supone que he pulsado Sí, sí Realmente lo hacen, ¿verdad? Sí Debe ser útil cuando tienes lágrimas muy grandes y tal También cuando no tienes las lágrimas espectrales Porque de esta manera rebotan en todo Y al final acaban pegando algo Pero por otro lado Las prefiero espectrales para quedarme en el sitio, ¿sabes? Epa Cuidadito Cuidadito, Crow De aquí no me interesa nada Me interesa seguir buscando Lo que tengo que buscar Qué mierda más grande, en serio Vale Vamos allá Mientras de momento solo salgan arañas Todo bien A ver si me sale de una vez Brimstone con el Puto Satán, tío Que es más pesa que una vaca en brazos Vale No le voy a comprar nada a este tío O a esta tienda, mejor dicho Porque no he parado de ofrecerme mierda A ver Bien Perfecto Vamos allá Hostia Pedazo de habitación, ¿no? Enorme Venga, venga Moriros Moriros No quería decir ahora que me estoy dando cuenta Pedazo de habitación Sino que Pedazo de cantidad de enemigos Las que había O los que había Mejor dicho A ver Muérete 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 Por favor Gracias Vale Como no me ofreces nada decente Realmente Te van a dar un poco por culo A ver si Satán no me decepciona Vale Jefes Nos ocultamos en las piedras Y ya está Nos protegemos en las piedras Y punto Porque aquí no deberían de poder hacernos nada Eh, eh, eh Que quiero parar esto, eh No me apresuréis Puedo intentar dos cambios Con la máquina Por las bombas y eso Pero como no me van a dar falta Realmente Ahora sí Vale Joder Dejas de invocar arañas Pesadito Mira como te intentan cortar el paso, eh Constantemente Los mamonazos Me cubro aquí, listo Vale Y aquí ya estoy seguro Arañitas, adiós Un jefe más Y let's go, baby Hostia Ya me han quitado la protección Ya empezamos Técnicamente Aquí debería estar protegido Ya digo Técnicamente No me deberías de poder dar con nada Y tocarme Tampoco deberías de poder Así que me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Que supuestamente debería de nivel Míralo Ahí lo tienes Serás cabrón Ct Más te vale Satán Darme un buen trato O una puta mierda Vale Una puta mierda Genial Me voy a llevar esto simplemente por no equivocarme y sin querer pulsar lo otro ¿Sabes? Y cambiarme o lo que sea Podría tirar de esto Mira, me han soltado Mierda Bueno, da igual La llave la necesitaba No importa Vale Pues nada Lo que ha salido No me vale de nada El trato con Satán ha sido una basura Una basocia Una mierda Pero bueno Tampoco estoy muy descontento Tengo buena velocidad de disparo Lo de duplicar las lágrimas Que me puede venir bien en algún punto Mulligan Vale Esto que no me sirve de nada Dos corazones Vale Vamos a ver Que hay por aquí Esto de aquí me podría soltar Lo que me podría soltar Pues no, no me lo ha soltado Que pena, oye Corazones Vale Pues nada Vamos a ver Vale Y demás no lo quiero Vamos a echar aquí un poquito Vale gente Ya estoy de vuelta Lo que me ha tocado ha sido básicamente Una puta mierda Vamos a ver Retrovisión La torre Vale Sintoil me gusta Esto me gusta Lo que pasa es que conseguir Treinta monedas Va a ser difícil Joder Podríais haber sacado algo ¿Sabes? No era tan difícil Vale Vamos allá Paramos Matamos Venga sal Botón CT Tengo la retrovisión activada Así que va a ser un poco coñazo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Podría haber sido un tiers up ¿Sabes? No lo veo tan mal En el caso de que no pueda romper el juego Simplemente iré con mucho daño Y punto Pero me era más fácil rompiéndolo Basta que quieras romperlo Para que no lo rompas Tío Vale Vamos a ver Paremos aquí Soy yo Me están dando menos dinero Por Los combates Tío No Créate no Sí pues ahora no puedo pararlo Ahora que me estoy dando cuenta A ver A ver A ver ¿Quién falta? Oh no Vale Ya hemos terminado la ronda O sea que no hay problema El mulligan de vez en cuando Lo generaramos Casi tal Con lo cual genial A ver Muérete 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 Perfecto Bien Vamos allá Esto lo quiero Ese aumento de daño tan bestia Me va a venir muy bien Segundo Gente No me tengo que rascar Vale Bueno Daño Aumento de daño bestia ¿Sabes? Lo he dicho un poco a la ligera Porque realmente no me ha aumentado tanto el daño Me lo he aumentado uno y pico Pero bueno Que aún así me ayudará Que es lo que quiero decir No Me llegas a matar Ah vale Es verdad que vuelo Ahora que me estoy dando cuenta Vuelo Con esas mierdas No debería poder hacerme nada Vale Me mueres Madre mía Madre mía Las moscas del murigan Pueden llegar a venirme muy bien Tampoco es que estén siendo muy complicados los jefes Espero que no me salga simplemente Krampus Que es un poco puto pesado Voy a usar esto Para quitarme los de encima Vale Satán Esto no recuerdo que hacía Sé que era algo bueno Voy a mirarlo un momento La wiki Porque no recuerdo que hacía Pero sé que era algo bueno Mouth of the void 1 más 1 de daño Más 0,5 del tamaño de las lágrimas Después de disparar lágrimas Por 3 segundos Una raya roja Una cruz roja Aparecerá En la cabeza de Isaac Después de que sueltes el botón Creará un Un anillo negro Que hará demasiado daño A los enemigos Dentro de él El anillo hace daño Equivalente a tu daño De lágrimas Los enemigos matados Con el anillo Pueden Tener una posibilidad De soltarte un corazón negro Y necesitas mantener El botón de disparo Durante 3 segundos Supongo que será Cuando haya enemigos cerca ¡Hostias! Hostia pues no está mal 1, 2, 3 Y puedo seguir disparando Mira, mola Mola, mola, mola Está bien Me gusta Esto de aquí no lo quiero Esto de aquí tampoco Vale, en general bien Me piro Me piro al siguiente level Vamos a ver qué tal aquí Gente A ver si conseguimos romper el juego Y que no me cueste tanto Si saliese carta en blanco Ya iría a fuego Por las cartas Pero sin que salga Es un poco arriesgado Vamos a ver 5 bombas Muy guay Se me viene Lo del anillo Bueno Está guay No es que sea la gran cosa Tampoco Pero Aquí supuestamente Debería haber Cambio Vale, muy bien Dinero Esto de aquí Aumentaría la velocidad De disparo Mira, una Ya ves Por 3 Bien Voy a tratar de ir a por Lo que te cuento ¿Sabes? A por la carta En blanco Yo creo Hombre También me vendría bien esto Esto de aquí Pero sigo mi estrategia Vale No es que haya nada Realmente Todo lo que me ofrecen Es basura Así que ya veremos Qué hacemos Hostia Parece que hace Bastante daño Vale Vamos a entrar aquí Un momento No lo quiero Ni regalado Esto Vamos Es un suicidio Hola Lo que pasa es que Con este personaje Tampoco es que me sirva De mucho Está guay Pero hay que andar Con mucho ojo Y hay que disparar En la misma dirección Eh Eso me quitó El escudo Vale Perfecto Muertos Todos De lo que me ofrecen No quiero nada Realmente Así que Voy a pasar De este nivel Y ahorrar dinero No tío No Cuidadito bro Que la lías Vale Joder Con los Disparabrimstones Que pesados son Venga Muere 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 Y muere Perfecto Ahora ya debería ser jefe ¿Verdad? Eh Odia las putas calaveras Son Son el mal Las calaveras Tío Mientras no me caigas encima Yo te lo agradeceré A ver No Lejos de mí Que tampoco es que vea muy bien Con esta mierda de oscuridad No sé si es un anillo Para proyectiles También No lo sé Porque me ha parecido Que ha parado uno Vale Vamos a hacer así Así Y a que aparezca Let's go baby Vale Bien 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 Vamos a tratar de Convertirlos en arañas Lo antes posible Para que no nos estorben mucho Bien 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 Genial Joder Crampus Te odio Tío Vale Muérete cabrón Bueno Nos llevamos su cabeza Algo es algo Me servirá mejor Que lo que llevo Eso desde luego Pero me cago en su puta madre También te lo digo Vale 33 monedas Let's go baby Ya Romper el juego Ya va a ser complicado A partir de aquí Ya se complica todo El tema de romper el juego Ya empieza a disparar De hacia abajo En mi mando Se vuelve loco Macho Me lo quedo A una cosa más Hombre 99 Bombas Un momento Gente Que tengo que Conectar el mando Y volver a desconectarlo O sea Desconectarlo Y volver a conectarlo Ya está Ya no disparas Hacia abajo Vale Podría llevarme esto O podría llevarme esto O podría llevarme ambos Esto de aquí Para un tiers up Que me puede venir muy bien Hombre Las bombas siempre vienen bien Las bombas De aquí puedo sacar Un descuento de steam Que no va a ser tal cosa Pero bueno Y de aquí conseguimos Vela roja o llave Me voy a llevar la llave Anda El Evil Eye ¿Qué hacía el Evil Eye? Ahora mismo os lo diré Cuando disparas lágrimas Este item Te da la posibilidad De disparar Un ojo A través de la pantalla Muy lento Que dispara muy lento Sí Que disparará lágrimas A todos los enemigos En la dirección En la que lo has mandado También hace daño A los enemigos Si entra en contacto Con ellos Vale No es que tenga En plan mucho daño Tengo 5 de 6 Pero bueno No está mal Bien 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 Vale Bien Cuidadito eh Salimos, entramos Y compramos aquí Venga, alejaos de mi, eh Pedazos de mierda No, no para lágrimas Me acabo de mirar a ver si lo paraba y no lo hace ¡Ah! Aquí no pueden llegar tus bombas Hacen bastante daño el anillo, eh No es una tontería No es una tontería el daño que hace Vale No, hombre, la vela me vendría guay De hecho yo creo que me la voy a llevar Y por lo demás no me voy a llevar nada Es que la vela es la vela, gente Todo eso de que haga daño a los enemigos Y puedas usarlo para parar lágrimas también Y que la tengas cada tan poco tiempo, tío Vale, cuidadito con esto, eh Que es muy pesado Vale, uno ya se jodió con sus propias bombas Uno fuera Vale, adiós, satán ¿Qué quieres? Cuéntame Un ítem de Guppy, bueno Un ítem de Guppy no está mal Esto realmente, el otro ítem no me sirve de nada Pero por quitarmelo de encima A ver si lo encuentro, dame un segundo Aquí está Cada vez que Aisa recibe daño Eh, posible de enamorar a los enemigos Haciendo que se ataquen entre ellos, vale Pues nada De aquí nada de lo que me ofrece es mi interés Así que me piro Si conseguimos vencerlo con esta configuración tan blandita Va a ser bastante bien Es que nos quedan dos niveles, ¿sabes? Y no tiene pinta de que vayamos a poder conseguirlo Espera, primero voy a ir aquí Vale Nueve monedas Con esto nos transformaríamos, ¿verdad? Sí, con esto nos transformaríamos en el... En el colegui Pretty fly Ahora yo a Wizard Y una que nos hace pequeños Vale, vamos a esperar a que se pase el efecto Eso sí Vamos a esperar a que se nos pase el efecto Ah, es verdad Se puede quemar con eso No lo recordaba Estaba intentando probarlo Porque yo diría que me sonaba Vale, perfecto Pues mira Eso ya lo sé para otra Voy a comprar una de estas Eso sí Hombre Bebé seco Lo prefiero Cuidadito, ¿eh? Con ese rastro de mierda que dejan Eh, que nos quitó ahí la protección Entramos, salimos Ah, mira Se han muerto Joder Joder, putas arañas Que asco dan ¿Quién falta? Que encima en este entorno No las veo bien, ¿sabes? Que es la putada Vale, adiós Me hacen falta otras dos monedas Mierda Vale, bien Salimos Me hace falta otra moneda Tendría que haberlo parado Mira, aquí estoy seguro No, aquí ya no estoy seguro Creo que no haya más Ahora sí, joder Me estoy poniendo tenso ya Con esta mierda Vale Speedball Aumentamos nuestro daño Técnicamente Si no recuerdo mal Por lo demás Hostia, soy más rápido Que otra cosa Tengo que andar con ojo con estas Salimos Salimos Entramos Soy muy rápido Soy demasiado rápido Cuidadito No quiero que me caiga encima Pero no los tengo a tiro Vale Si no fuera Vamos a tratar de que no nos dé Con esa mierda Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Vale, perfecto Joder Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando mal A ver si te mueres De una puñetera A ver Me gustaría que eso fuera 5 de diamante Si al final consiguésimos romper los juegos A ver Está guapo Ven, ven aquí Ven Ven Vale Adiós Satanzete Vamos a ver que hay aquí Dos de corazones Puta mierda Infested Y amnesia Que me da exactamente igual Así que me piro Vale Vamos a llegar al final Eso si Vencer a Codice Ya va a ser otra Otra historia muy larga Joder Joder hermano Joder Vamos a ver Podría hacer así Vale Romper aquí Conseguir el dado Que no es que me valga De mucho tampoco Porque a veces no funciona Tío Nada, la cabeza de keeper Esto si me vale Voy a tratar de cambiarlo Esto vendría muy bien Más velocidad de disparo No estaría mal Y esto de vez en cuando Soltará alguna moneda O sea que guay Vale Dios Que reventada Páralo Páralo Crow Que la lías Vale Vale No sé yo si podré Me voy a esforzar Al máximo Eso si Joder He sacado ahí El hacky de observación Y ni me han tocado Vale Esto me puede venir bien Mereció de disparo Y tal Bueno La pesadilla ¿Quién falta? Falta otra mano más La mierda Esta me va a venir muy bien Para enfrentarme a codicio Yo creo La vela El ser tan rápido Igual ya no Vale Ocho Ocho y ya Sabes Ocho y ya Porque un corazón aquí No me sirve de nada No me gusta nada este tío Te lo digo Muere Igual mi trato con satán Es definitivo Sabes Es lo que justo necesito Venga Todos muertos Lo que ves es que siempre Suele ser complicado Siempre suele ser muy complicado El trato con satán Por esto precisamente Mira ya me han quitado La mierda esa Hay dos No se os olvide No me nazcas encima Cabrón Vale Adiós Y aparece satán Espérate Que recoja esto Y esto Joder Ha estado complicado Total para Bueno al menos me ofrece El libro de Belial Joder Esto no está mal Y la tabla Ouija Que eso me da Exactamente igual Porque ya tenía Spectral Tears antes Venga va Vamos a intentarlo Va 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 Venga Ánimo Crow Ánimo Ay se me Muere la hoz A ver Muérete Vale Perfecto Ya tengo el manto Vamos a ver que tal Si le hago daño Mientras no Mientras no me caigan Las monedas encima Sabes lo que te quiero decir Cómete las monedas Que quieras Muere ¿Veis? Es que eso es lo que no me mola El combate es demasiado largo Tampoco es que te hayas podido recuperar mucho Bueno Sin verlo es que me pone nervioso Vale Hay que reventar esto cuanto se pueda No Me han quitado ya la protección Estoy un poco en la mierda Me han quitado ya la protección Me han quitado ya la Venga, hasta luego, cabronazos, giros a la mierda, olvidadme, please. Pues fúrate lo que quieras, pero muérete a poder ser, ¿vale? Eso no debería servir para mucho. Lo mal es que no distingo entre sus monedas y las mías, ¿sabes? Vale, ya ves. Muere. Venga, ¿eh? No me acorrales ahora, cabrón. No me acorrales ahora, cabrón. Te mueres Te moriste, cabrón Madre, que combate más complicado, tío Zodiac desbloqueado Muy bien, pues nada, nos vamos Y encima me quitó el... Me quitó el Holy Mantle Desde el principio, tío Joder, bueno gente, pues nada Espero que os haya gustado, otra cosilla más quitada de encima Con Delos Ya solo nos faltaría Mega Satan y Hash Aunque yo creo que Hash va a ser el complicado Llegar a Mega Satan va a ser cuestión de Hacer buenos tratos, llegar con mucho daño Y reventarle en el momento, ¿sabes? Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado Dadle un like ahora más que nunca Por el tema este de que estoy grabando incluso malo Espero que lo agradezcáis y os mola aún así Como siempre, podéis comentar, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo, adiós